No te pases, ¿le haces mita? No, deja de grabar y por si se hace. Yo he vestido de... Bueno, bueno, bueno. Ese queda para el meme de cuando... No, 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 no. Pero ¿cómo subió al edificio? Güey, no, no, no. Pero ¿cómo subió al edificio? ¿Por dónde subió eso? Ay, no, yo no quiero ver eso. La dejes, la dejes, la dejes, la dejes. Gracias. Gracias.